Desde la capital de Guaraz Y con la bendición de nuestro señor de mayo Patrón de Guaraz Llega la institución musical Señor de la soledad Con su tercera producción Para bailar y gozar Siempre con Brombasa Producciones Jesús Rojas Palacios Un aportocito, otro aportocito Para ver como es, para ver como es ¡Ochentena! ¡Ay, flaquita, riquita, bonita! Escucha mi ritmo Con estos instrumentos de viento ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y uno! ¡Uh! ¡Así! ¡Uh! ¡Así! ¡Así! ¡Achachai! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Come on! ¡Muove tu tonto! ¡Muove tu tonto! ¡Muove tu tonto! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Así! ¡Ahora! 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 ¡Acachina! ¡Si tú eres mi muñequita! ¡Yo me muero por tu lucida cinturita! ¡Ahora! 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 ¡Balancina! ¡Si tú eres mi muñequita! ¡Y hoy me muero por tu lucida cinturita! ¡Si tú eres mi flaquita! ¡Riquita! ¡La más bonita! ¡Si tú eres mi flaquita! ¡Riquita! ¡La preferida! No seas tan hidrata que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita Si tú eres mi flaquita, riquita, la preferida No seas tan hidrata que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita ¡Sí, sí, sí! Y el saludo para las familias Fernández, Julca A Chachay, Amochimi y Marlene Y el increíble Nicolás Fernández, Julca En el barrio de la soledad En tu cevichería, Jamarichum Rico, 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 rico Sabor con clase y elegancia Somos la banda espectacular Señor de la soledad de Amoraz Ciro, Freddy y Jimmy Fernández Con gran estilo Haciendo show Acashina, si tú eres mi muñequita Yo me muero por tu lucida cinturita Paracina, si tú eres mi muñequita Yo me muero por tu lucida cinturita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita No seas tan ingrata Que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita No seas tan ingrata Que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita Vamos a ver ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Claudio Cruz Lázaro En la fiesta de Vicos Virgen María Santa Isabel El 8 de Julio Hey, sí, rico, rico Dale con la punta y el taco Dale con la punta y el taco Hacemos ronda, hacemos ronda, hacemos ronda La vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Achachau! ¡Achachachachachay! ¡Es tu banda! ¡El amor de espectacular! Señor de la soledad de Guaraz Tú ya sabes quién es Tú ya los conoces Ciro, Freddy, Jimmy Fernández Desde Guaraz Para todo el Perú ¡Sí, señor!